¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, señores! ¡Tiene que ser con más alegría! ¡No le dan los aplausos fuertes para Valentino! ¡Uy, no! Bueno, déjame, me comenté. Pero, ¿sabes qué? Yo me lo he dado cuenta que el lado de acá es más alegre que el lado de acá. ¡Vamos a ver! ¡El lado de acá! ¡Palma, chiquito, fuertes para Valentino! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡El lado de acá! ¡Palma, chiquito, fuertes para Valentino! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Palma, chiquito, fuertes! ¡Eso! ¡Por acá! ¡Vamos a ver una cosa! La mesa que no aplauda, al final todo lo que consuma se lo vamos a cobrar, señores. ¡Así que vamos a ver! ¡El lado de acá! ¡Palma, chiquito, fuertes! ¡Eso! ¡Por acá! ¡Listo! Escúcheme, vamos a ingresar de nuevo, ¿ok? Cuando nosotros entremos, por lo menos, todos tienen que imaginar que va a entrar Nicola Porchela y Rafael Cardoso, ¿ok? Y la señora, el que tenga que almacenar, imagínense que va a entrar Miguel de Agua y Simón Bolívar, ¿listo? ¡Ok! ¡Prepáraos entonces! ¡Suélteme la música y todos con las palmas arriba! ¡La mesa más alegre se lleva su regalo! ¡Eso! ¡Papá! 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 Valentino, ¿cuántos años está cumpliendo? Uno ¿Y cómo se llama su mamita de Valentino? ¡Segra! No conocen a la mamá, señora, ¿cómo se llama? ¡Segra! ¿Y el papá? ¡Fapi! ¿Cómo? ¡Fapi! Señora, pero con alegría, de verdad, usted me contenga su alegría, señora, no sé, quiero que voy a quitar sentado, señor. ¿Qué pasó, señor? ¡Déngame que pregunto a darle, señor! Y ¿qué parece que están los niños? Lo que pasa, a ver, álcele a la mano todo lo que quiere que Valentino, a ver, álcele a la mano, ahí está, ¡no! ¡Mírame! Si lo quiere doble, álcele a dos manos, a ver. Pero las señoras que tengan bebé, de lo de abajo es así y siempre que no se escape. ¡No, señor, qué pasa! ¿Qué pasó? Muy bien, el día de hoy vamos a presentar a Chumito, Papito, Valentino. ¿Qué te parece? Vamos a presentar a Valentino y a Chumito. Pero vamos a ver, ¿quién es hoy más alegre? ¿La mamá o el papá? ¿Dónde está la barra de la mamá? ¿Se ven que nadie ha venido por el papá? ¿Dónde está la barra del papá? Ah, también quiere su barra. ¿Dónde está la barra de la mamá? ¿Vamos a escuchar la palabra de bienvenida a todos los invitados que han venido el día de hoy? Primero vamos a escuchar las palabras de la mamita. Señora, su palabra de bienvenida a todos los invitados, por favor. Ahí está la cámara. Háganos llorar. Vamos al fondo, por favor, para que hable la mamá. Bueno, esperan todos ustedes, buenas noches. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar el día de hoy aquí, celebrar el primer año de Valentino. Bueno, su cumpleaños en realidad fue ayer. Hoy día lo estamos celebrando para que hayan podido venir todos a acompañarnos. Espero que disfruten de esta pequeña, bonita fiesta que le hemos organizado con mucho cariño. Y todo por eso, muchas gracias por estar aquí presentes. A mis familiares, a mis amigos, a todas las personas que han venido el día de hoy. Gracias. Bueno, los aplausos a la mamá. Y ahora vamos a escuchar las palabras. Las palabras de bienvenida a todos los invitados, de parte de la Dolorío de Bolsillo, el Mami. ¿Vieron? Palabras, por favor. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a Dios por estar aquí todos ustedes. La verdad que estoy muy emocionado por mi hijo, por su primer añito. La verdad es una bendición para todos nosotros, la familia. Es la alegría de la casa, ¿no? Espero que todo está pasando bonito hoy en su cumpleaños, mi hijito. Y bueno, ¿no? Son en pocas palabras. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a pedir a los papinos que puedan ponerse en un lugar donde puedan sentirse cómodos para poder empezar a dar los primeros regalos de la noche. ¿Cómo tenemos para las niñas? ¿A qué tenemos? Tenemos los patines de Soy Luna, las entas de Pará. Sí, para cada una de ellas. ¿Y para los niños? Aquí también tenemos la muñeca Anabel con todo y pesadilla para que se vuelva a la casa. ¿Qué? Para los niños. ¡Ojo los niños! ¡Prenden atención! Porque tenemos para los niños. ¿Ariba? Todo dice abajo. Yo digo abajo, todo dice arriba. ¿Alguna es decir lo contrario? Claro. Yo digo derecha, todo dice izquierda. ¿La señora o el señor que lo diga rápido y fuerte? Primer regalo, señor. Ok. Vamos a pedir a mí bien. ¡Ariba! Muy bien, señora. ¡Abajo! Perfecto. ¡Ariba! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Sí! ¡Siguenta! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Muchas gracias, señor! ¡Por favor, señora! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer una cosa, mira. Mejor vamos a darnos las paletas a las que estén poniendo el compás de la música. ¡Uy, ¿no! Suéntenme la música DJ, vamos a ver quién se lleva su ruido con la espalda. No te descanso la mesa más alegre, vamos a entregarle a sus paletas a los que hablamos de arriba, arriba, arriba la espalda. ¿Y cómo se llama el cubrellero? Valentino. ¿Y cómo se llama el cubrellero? Valentino. Y dice, Valentino, 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 con la espalda, fuerte, la mesa más alegre. Valentino, Valentino. Ahí estamos a ver. Por aquí. Víganme, víganme. Eso. Por aquí. Eso. Por aquí. Por aquí. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Víganme a la señora por la base. Víganme. Eso. 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 Sí se va a sonar. Sí se va a sonar. Mira. Sí. Esto. Necesita algo. Ahorabre el... La mesa más alegre un grito. Vamos. La mesa más alegre un grito. La mesa va a salir un grito Muy bien, ya veo que están gritando por puro interés Tienen que sentarse ya, ok 3, 2, 1, va Cuando busquen, ¿eh? Ahí está, ahí está Oye Y ahora gana Ya, ya, el principito, entrevísalo ¿Cuál es? Elbo Elbo, muy bien, amigo, un punto Muy bien, amigo, muy bien Elbo, muy bien Chicos, les está ganando el principito, ¿eh? Siguiente canción Más bien, no pasa acá Pero también la pausa, pausa Pausa Miguel, ¿pueden poner una difícil de otro país, por favor? Sí, yo, tú, una difícil, pues, está ganando fácil, a ver Gracias, música, va Y la cosa suena a rap ¿Cómo dice? Siguiente canción Abajo, abajo Y el punto Por eso Y la cosa suena a rap Por eso Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap ¿Cómo dice? Siguiente canción Y el pum, 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 pum Y la cosa suena a rap 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 Y los aplausos fuertes para ellos Muy bien Ahora sí vamos a ver quién ha ganado Los aplausos del público, ¿ok? Ok, pónganse un poquito más adelante Deliciosa Bien ¿Sí? Listo Una vez que te aplaudan ustedes, ¿qué? ¿Listo? ¿Ah? Ok, vamos, ok Bien Vamos a su primero a los niños Palmas y gritos para los niños Y los aplausos fuertes gritos para los chicos Para los niños Para los niños Creo para los niños Para los niños Creo que en este lado gritan más Es decir, los campesos Vamos a ponernos allá Ojalá, ojalá Si no, vamos a tener que recurrir Al viento de la Rosa de Guadalupe ¡Para las niñas! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Niños! 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 Bueno, nos ha dado a las niñas Ella se va a llevar Una de las niñas se va a llevar este regalo de acá Mi amor, este es para ti Escúchame Estas muñecas son originales Vienen tres, son de Estados Unidos Son las Barbies, nuevas que han salido Vienen tres muñecas Viene la peloncita, la huelpanita y la mongolita Muy bien, ahí les traemos Toma preciosa, ahí está tu premio ¡Fuerte los aplausos! ¡Las palmas! Y los niños no se van con las manos vacías Porque ellos se llevan automáticamente Su chichín Y también se van a llevar su almohada Muy bien, listo Los metes al doble y creces, hijito ¿Ok? Ya está ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Ok, vamos ¿Qué pasa? ¿Están contentos? Chicos, chicos, repito Vamos, dale más Preparados Vamos a hacerlo con música Todos aplauden Música Los aplausos ¿Dónde están los aplausos? El Grupo Barcelona Y el Grupo de los Trabajo ¡Ahí estáran! ¡Oh, chiquín, chiquín! ¡Con Dinos Topdino! ¡Oh, chiquín! ¡Con México! Amárrelo, amárrelo caballero ¡Acavalito! ¡Acavalito! ¡Acavalito de malo! ¡Acavalito! ¡Acomo ese camino! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver el barrio! ¡Vamos, vamos a ver el barrio! Acabo y no le palo ¡Vamos! 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 y ¡Listo! ¿Listo? 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 ¿Preparados entonces? Vamos a cantarle bien fuerte el cumpleaños Adelante por favor, pasen, listo Ahora sí, ¿ok? A las cuatro y tres vamos a cantarle bien fuerte Cuando guste, ¿y? A la una A las dos Pan con aceituna A las dos Chancho con arroz Y a las tres ¡Qué año! ¡Qué año! ¡Qué año! ¡Qué año! ¡Qué año valentino! ¡Qué año feliz! Y ahora a la compuesta, nos acompaña con la mano fuerte ¡Qué año valentino! ¡Qué año valentino! Año para el pisco, yo no era más que ofendía Y que ayer me visita, yo también es lo que quería Que yo se me merece, que a punto Año, 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 año Año, año, año ¡Fuerte, fuerte! Señoras y señores, es que esa es la crema del castigo por el día del pisco Alas 2 y alas Ahí está, muy bien Volna a venir mañana y sigue soprando Lo que pasa que la torta va a salir volando por el techo Y al día siguiente Alas 2 y alas Y al día siguiente Y al día siguiente, pasanlo 3 10 Sonido Y no se Mereよ Que erros que jueza la torta Queremos que muerda la torta Queremos que muerda la torta Que pruebe la torta, valenito A ver que no sea de triple Muy bien, a ver usted mamita, dele un poquito dele un poquito, a ver usted, me guíes que da A ver, agarra un patrío con sincera Dele un poquito, déle un poquito, que coma, que coma Dele un poquito, de qué Paso, dulcero, valentico ¡Aplausos para valentino! Paso Muy bien Y ahora Oye, mírale, Valentino Tienda de mordida, se ha dado, señor Ahora me guarda su mamita también Para que se le engrupe el deseo del bebé Y para ver nosotros que la torta, venete y play Listo, ahora el papito, señor Mata, por favor, el papá que me guarda El papá que me guarda Eso, ahí está, los aplausos Paso, rabo, valentino Y ahora, nos vamos todos al seto porque vamos a reventar La piñata La piñata ¿Quién quiere piñata? Muy bien, ahí en el seto vete, pueden comprar Eso Eso ¡Ajé! ¡Listo! ¡Woo! ¡Aj! ¡Vamos por Nadir a producciones! ¡Dadir a producciones! ¡Dadir a producciones! ¡Eso! Vamos a reventar los juguetes de la piñata Muy bien, ahí está, vamos a seguir en el centro A ver, a ver, la señora no se puede equivocar Que es mi querido, por favor Señora que dice, mira, se parece un payaso Muy bien Y vamos a ver todo lo picado ¿La vuelve a un pez? ¿Te gusta? ¿Que la vuelve? ¿Que la vuelve? Vamos, el trito, vuelve a Eso Eso Ahora está, eso 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 ¡Vamos! 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 ¡Aganen todos los juguetes! Agaren todo lo que hay en el suelo... ¡Llévense todo lo que hay en el suelo con todo y mayólica, señores... ¿Ok? Bueno, queremos lanzar a nuestro amigo Valentino por habernos invitado a salir en la fiesta el día de hoy... Bueno, queremos agradecer a nuestro amigo Valentino, por lo menos invitado a esta fiesta, aquí seguimos, agradecer a cada uno de ustedes, los papitos, por lo menos invitado a traer el fiesta y compartir este momento tan bonito con toda la familia, todos los amigos que han venido a acompañar el cumpleaños de nuestro amigo Valentino, de las promociones también, agradecer a todos y a nuestro amigo Pastor, que el gran cumpleaños de nuestro gran amiguito Valentino, que el gran cumpleaños de nuestro gran amiguito Valentino, que Dios lo bendiga muchísimo y que nos siga pasando bonito el sueldo cumpleaños, por lo menos nos tendremos una gran oportunidad y así se continúa, y así se continúa... no se vayan alli, le vengan los kilos de la ruffellsta los pana tú que nos sigo a la ruffellista, que Dios los bendiga, que los jingle del regressor y el penal en el chiste, ya está llevando, las ruffellistas son cantos. Nos vemos... cuídense... ¡Gracias!